Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por participar. Estamos en la tercera clase magistral del programa Evolución 2022 que organizamos desde ADEPA con el apoyo del Meta Journalism Project y el International Center for Journalism, la ICFJ. Gracias especialmente a Julieta Llama y a Franco Picato de Meta, a Joana Carrillo de la ICFJ y por supuesto a Clara Grau Dickman y Andrés D'Alessandro de ADEPA que organizan todo este evento. Que como saben el foco de este programa es la sustentabilidad de los medios y del periodismo en todas sus formas y en las clases anteriores vimos la producción de contenido audiovisual como parte del periodismo viral y hoy hablaremos específicamente de la monetización de contenidos. En las siguientes clases y hasta fin de año abarcaremos temas como los nuevos paradigmas de la web 3, las audiencias del futuro, el diseño de producto, la gestión de salas de redacción multiplataforma. Andrés, se ve tu pantalla, si querés dejar de compartir. Gracias. Gracias. Como decía, bueno, hablaremos específicamente de la realidad hoy de las suscripciones porque para algunos funcionan, para otros no tanto y también se mencionarán modelos de negocios que podrían complementar los ingresos así como otras oportunidades que brinda a la nueva economía global. Tenemos el lujo de contar con Guillermo Raballé, quien consideramos es una de las personas que más conoce el tema y quien además de ser consultor digital y columnista, que a quienes no lo siguen como columnista se los recomiendo, publica sus, yo las leo por lo menos desde LinkedIn, también desarrolla proyectos de transición de negocios tradicionales a digitales para empresas de medios y de consumo en Argentina, Brasil, México, Perú y Portugal. Para quienes todavía no lo conocen, él también ha sido director de contenidos digitales de la editora Caras, de perfil editorial en Brasil y además trabajó en redacciones como La Folia de San Pablo, Revista Época y Agora de San Pablo. Como si fuera poco, también es mentor de la International Center de la ICFJ, del CUNY, que es The City University of New York, dentro del Meta Journalism Project y también es coordinador del programa Acelerando la Transformación Digital de ANER y de ANJ, que son las asociaciones de editores de revistas y de diarios de Brasil. Y a todo el conocimiento y experiencia que Guillermo nos va a compartir hoy, también le vamos a sumar dos casos concretos de suscripciones de la mano de Andrés Blanco, que es jefe de monetización de audiencias en La Voz, del diario de Córdoba de Argentina, y de Juan Martín Vázquez, manager de audiencia y marketing digital en el diario del país de Uruguay. Ahora le damos la bienvenida a Guillermo para que pueda empezar su clase y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat o del Q&A y nosotros se las vamos a ir compartiendo a Guillermo y llegado su momento también a Juan Martín y a Andrés. Guillermo, ¿estás por ahí? Hola, gracias a Luis. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente, la verdad que... Pero no, todo es por mi portuñol, pero voy a intentar hablar lo mejor que puedo, pero es portuñol. Muy bien, igual estamos acá... Estamos acá para traducir o ayudar en lo que necesites, bien pendientes de todo lo que tienes para contarnos y de todos los consejos que nos puedas dar para que los medios puedan ser sustentables, tener cada vez más suscriptores o distintas maneras de monetizar sus contenidos, ¿sí? Muchísimas gracias. Yo me pongo en off, pero estoy aquí atenta para lo que necesitas. Vale, gracias, gracias a Merta, a Julieta. Tenemos como Franco, es un cine muy grande que está a trabajar para el periodismo en muchos países, en Latinoamérica, y entonces es un gran placer estar acá y también con Andrés, que conozco como cuatro años ahora, tres o cuatro años antes de la pandemia. Estoy muy contento de estar acá, de compartir las experiencias, pero voy a compartir mi pantalla acá... ¿Se puede darme un thumbs up? Sí, se ve bien, se está viendo bien. Perfecto. Vale. Entonces vamos a hablar de monetización y contenido pago. ¿Cómo podemos hacer más plata, más dinero en las redacciones con suscripciones? Vamos. Vamos. La realidad, todos sabemos, lo impreso, print, está a declinar por los últimos años, pero también hay una cuestión mayor que es la, que es información, que es periodismo, y cómo las personas están a compartir y a consumir lo contenido. Entonces, la primera cuestión, probablemente, cómo monetizar a su negocio. Los medios son, todos lo sabemos, como suscripciones, monetización de contenido de una manera más genérica, con branded content, cosas como esta, commerce, content commerce, modelos de afiliados, marketing de atribución, afiliated marketing, eventos, la comunidad, cómo van a engajar la comunidad, hacerla crecer, pero hay también programas de donación, apoyo, ingresos por publicidad. Entonces, no es un misterio, cómo hacemos para ganar más dinero en nuestro negocio, pero todos lo sabemos por qué parece ser tan difícil a todos los equipos de redacción, equipos de marketing, hacer esto acontecer de una manera concreta. Entonces, es más una cuestión relacionada, tal vez, tal vez a la relación que tenemos con nuestros consumidores, con nuestros usuarios, do que saber lo que es posible de hacer dinero en la redacción. Porque tenemos que encontrar maneras estable para desarrollar una estructura múltiple de fuentes de monetización sin depender de fuentes de ingresos existentes o métodos específicos. Este es un gran problema porque, por mi experiencia, en Brasil, en Portugal, en México, es que la mentalidad es la mentalidad del impreso o la mentalidad de la media tradicional. Ahora, no estoy hablando como 10 años o 15 años, ahora estamos a imaginar la manera de producir, de hacer las cosas como si fuera la redacción del impreso o como si fuera TV o radio. Y no lo es. Vamos, vamos, suscripciones. Sabemos que no es una, no es una lenda o un mito, es real. Es posible monetizar y hacer plata con dinero con las suscripciones. Pero, 76% de los ejecutivos de medios en 43 países dijeron que las suscripciones serán una fuente importante de ingresos. Esto es claro, pero la cuestión es, ¿la suscripción es realista, sostenible para todos los medios? Yo pienso que no. Cuando mira un país como Estados Unidos, tenemos como New York Times, Washington Post, ¿y qué más? Los Angeles Times, no está muy bueno en las suscripciones. Los Angeles Times, bueno, vale, está bien. O Financial Times, está bien. Pero The Guardian, The Guardian en Europa, en England, en Inglaterra, también está bien. Pero es un grupo muy, muy restrito de publicaciones que tienen la posibilidad de manejar las suscripciones de una manera efectiva. Un problema que tenemos ahora es que muchas redacciones empezaron las suscripciones de crear equipos muy, muy largas para hacer suscripciones. Y tenemos muchos grupos solamente a defender, a decir que las suscripciones son buenas porque es su trabajo. No porque están haciendo las cuentas y no porque es bueno para el negocio. Bueno en la perspectiva financiera porque suscripciones pueden ser muy, muy caras, caras y gustosas en la redacción. Entonces, lo primero es ser realista. Si tienes una fuerza de marca que es capaz de sostener una operación de suscripciones. Tenemos, pero vamos a hablar más de suscripciones en la segunda parte de nuestra conversa, conversar hoy. Pero tenemos cinco tipos de los paywalls más comunes. Entonces, Andrés va a hablar más de cómo convertirlos, cómo hacerlos, lo mismo con Rubén. Pero tenemos Premium, servicio básico, es gratuito, pero se ofrecen funciones adicionales y contenido especial mediante el pago de una tarifa. Membresía, requiere registro para ver el contenido. Mitred, ofrece una suscripción de pago cuando se supera el número de contenidos que se pueden ver de alguna forma gratuita. Tipo de temporizador, después de algún tiempo, algunas materias, algunos artículos, tienes que pagar, tienes que hacer la suscripción. Es un tipo híbrido, un poco de los dos. No me gustan los tipos de modelos que son porosos, como después de 10 o 20 artículos tienes que pagar, porque en realidad en Argentina no conozco muy bien. Pero en Brasil, ahora si quieres leer a un periódico, Whatsapp es la plataforma. Muchos, muchos brasileños están ahí en Whatsapp. Esta es una competición que tenemos. Estoy hablando de Whatsapp, pero es Whatsapp, lo PDF de la edición. No hay una manera ahora de hacerlo más práctico, pero monetización de contenido. Podemos vender un solo artículo, venta de artículos con libros electrónicos, venta de archivos, contenido de video. Cuando pensamos la monetización, muchas veces están a pensar solamente en la suscripción o como la única manera de hacer dinero en un vehículo. Pero es muy, muy mayor. Los videos son poderosos, pueden hacer mucho volumen. Ahora tenemos, estoy trabajando con algunos editores en Brasil que tenían como 5 o 6 millones de visualizaciones. Ahora están como 300 millones de visualizaciones. Este crecimiento estratosférico de audiencia está a traer más plata de video, por ejemplo. Muchos, muchos, muchos videos que también están a mover el instant article, la programática. Entonces, es más fácil de hacer contenido en audio, pegamos los videos, en los artículos, en los reportajes. Si vamos a empezar un día a hacer alguna reportaje, tenemos que tener un video para ir con la reportaje. Porque si tenemos algún asunto, algún tema específico que está muy bien, en los website, vamos a hacer un video también. Entonces, es una manera que hay que pensar como un ecosistema. No solamente como una cosa, una cosita como la suscripción. Tenemos Twitch, por ejemplo. Para algunos medios es muy bueno, también para monetizarlo. Contenido de aprendizaje electrónico, contenido educativo. Pero estoy cierto que acá no estoy tras hacer nada nuevo, que no pienses o que no sabes que tienes la posibilidad de hacer en tu medio. Pero la manera que estamos a hacer es una cuestión importante. Esto, por ejemplo, es Gaulés. Gaulés es un fenómeno en Brasil. Es un digital influencer. Es un bueno digital influencer. Pero lo que cambió, pero lo que cambió completamente la trayectoria de Gaulés fue la parcería con Omelete. Omelete es un player tradicional de media, un vehículo tradicional de media. Y Gaulés era un influenciador digital. Gaulés no tenía la credibilidad para hacer contratos con NBA, con Ambev o la Fórmula 1. Cuando se unió Gaulés a Omelete, teníamos la credibilidad, la capacidad de mover conversas con las marcas. Y Gaulés junto con un lenguaje, con una manera de hacer las cosas como los jóvenes quieren. Este es muy poderoso porque tradicionalmente, por mi experiencia, cuando vamos a hacer parcería con los publishers, con los editores, como yo soy editor, tienes experiencia y vas a trabajar para mí. No es. Ahora no es más como esto. Es 50-50. Tenemos que pensar posibilidades como esta. Porque, mira, no es suscripciones acá. Están a transmitir en Twitch, en Facebook, en YouTube, juegos de basquete, juegos de fútbol, la Fórmula 1. Pero con un influenciador digital que es muy, muy poderoso para la percepción de la marca. Ahora es como una marca joven. Comercio y afiliados. Tenemos que aprovechar la influencia y la credibilidad de los medios para monetizar a través de la venta de productos. Tradicionalmente, no se piensa que productos o que la vienda puede caminar con el periodismo. En verdad, el periodismo de denuncia, investigación, no es posible hacer la conexión con productos. Pero la marca, hay que hacer, expandir un poco más el horizonte de lo que es posible o no como periodismo. Voy a un ejemplo. Netflix. Netflix está haciendo muchas películas, muchos shows, usando historias de periódicos. Y los periódicos están a monetizar estas historias. No es solamente New York Times o New York, como acontece acá en Estados Unidos. En Brasil, lo robó a Banco Central. Netflix usó la historia de un periódico que se llama O Povo, de Fortaleza, la ciudad que ha ocurrido el crimen. Pero, mira, tenemos hoy un equipo en nuestro periódico a imaginar lo que se puede cambiar en un video o más que un video. Una historia para Netflix. Estoy hablando de Netflix acá, pero tenemos Netflix, HBO, Viacom, la TV. Tenemos muchos, muchos medios. Es una oportunidad que no está siendo explorada. Y para los vehículos como Netflix o las plataformas, tener un periódico es bueno para la credibilidad, pero también es bueno para el marketing del producto. Entonces, es posible. Podemos hacer comercio electrónico. Tenemos la credibilidad. ¿Cuántas veces vamos como sales o promociones online? Lo website que tiene no es muy creíble. Cuando Amazon estaba adentrada en Brasil, tuve una reunión con el equipo de Amazon. Él nos dice, mira, esta avenida en Brasil es muy grande en Estados Unidos, pero ninguén con estos T en Brasil. Pero yo estaba a trabajar para Perfil de Argentina en Brasil como 5, 6, 5, 6, 10 años atrás. Y le dice a Amazon, pero vamos a hacer un acuerdo. Voy a hablar de libros y voy a citar tus libros. Entonces, la Amazon, cuando hay un clic en el link, estaba a pagar como en la época como 12%, 10, 12% de cambiar de producto a producto para los clics que estaban los websites a llevar a caras. Perdón, de caras a Amazon. Esto fue muy, muy bueno. Ahora puedes hacer esto con Amazon y otros aceros. No solamente Amazon. En Brasil hay Amazon, hay Submarino. Todas las marcas están a ser los afiliados. Licencié el producto. Perdón, hay un clic. Lo clic es identificado como la origen de tu website. Y quien recibe, lo habitante, paga por la conversión de la venta. Entonces, tenemos también recaudación de fondos, crowdfunding, que podemos hacer también. También pienso que es más dificultoso de hacer esto como pedir plata, especialmente en América Latina, pero es una posibilidad. Acá tenemos Wirecutter, que es la manera que el New York Times encontró de hacer afiliados de una manera que es buena para los New York Times, por supuesto, pero también es muy bueno para los usuarios. ¿Qué hacen? Es un site, un website, que los periodistas de Wirecutter hablan con los expertos. Investigan, prueban, encuentran la mejor opción, brindando recomendaciones completamente imparciales. Analizan cómo los mejores productos e indican los productos. No es lo producto que paga más, que es claro. Es lo mejor producto. Tienen lo mejor producto. Entonces, hay una análisis del producto. Cuando hay lo vermelito aquí, lo link. Cuando clica el link, Amazon o cualquier otro website está a pagar a Wirecutter por lo clic. Wirecutter empezó separado de New York Times. Es un site independiente que New York Times compró, adquirió los donos originales y ahora está dentro de lo New York Times. Pero, muy importante acá, todo este negocio, como era de esperar, se basa en la confianza. Como todo lo que hacemos, como todo lo que hacemos es basado en confianza. No es solamente por lo dinero. Tienen que hacer un servicio. Entonces, hay que tener cuidado al hacer contenido comercial. El periodismo serio ofrece menos oportunidad para el comercio de contenidos. Lo que explica el menor número de periódicos que implementan este modelo. Afonda, Aflombadet, I don't know, pero no sé si se habla correctamente el nombre de un periódico sueco. Pero, argumenta que si bien no debe emplear técnicas de comercio electrónico en noticias importantes, puede usar otros tipos de contenido en ese sentido. Y acá hay una oportunidad. Sabemos que la audiencia quiere consumir más entretenimiento. No solamente noticias. A veces quieren más entretenimiento. Podemos hacer también entretenimiento para conectar con los productos. Para vender contenido, para hacer acciones más comerciales en tu publicación. Pero, recomiendo que exista una separación de la redacción de lo que tienen que estar haciendo las noticias, de lo que tienen que estar haciendo las acciones comerciales. Pero, para mí, la gran diferencia de esto para branded content es que esto es más constante. Branded content, tenemos un time comercial que es como un mes va bien, dos meses no tenemos lo que hacer o que producir, no estamos a convertir. Entonces, la redacción no tiene el control de la vienda y del dinero que generamos. Entonces, eso es muy, muy diferente porque, ¿cómo estamos haciendo contenido comercial o de afiliados? Lo control de la cualidad y de todo lo que está conectado a los afiliados está en las manos de la redacción. Es muy, muy diferente. Los periodistas controlan o que producen es la cualidad y la conversión. La equipo. Eso es muy, muy diferente de branded content. Porque branded content es muy bueno, pero muy, muy difícil de escalar, de crear muchas acciones de branded content en un periódico. Tenemos también, por cierto, eventos online después de la pandemia. Mucho común online que estamos haciendo, pero también tenemos los eventos presenciales. Pero, similar con la cuestión de la suscripción, tenemos que ser realistas. Tenemos que entender, tiene que entender si tu marca es fuerte. Se tiene la fuerza, la credibilidad para traer la audiencia y las personas que son clave de tu área para este tipo de viento. Aquí tenemos como Variety, lo periódico, la magazine, que hace eventos con actores de Hollywood. Directores, actores de Hollywood. Es como, esa es una cosa muy, muy interesante. Porque hacen, todo lo que acontece en Hollywood pasa por Variety. Y Variety es parte de un grupo muy, muy mayor, que es Penske, que ahora tiene Rolling Stone, Variety, The Hollywood Reporter, y otras más, otros títulos que están conectados a Hollywood. Entonces, si piensa en Hollywood, tienen todas las marcas que son relevantes para Hollywood. Este fue un plano diseñado por como 15 años. Empezaron con Rolling Stone, después Variety, entonces The Hollywood Reporter. Pero ahora, si está a hablar de Hollywood, hay que hablar con estos periódicos que hablan con los artistas, con las personas que son más relevantes en Hollywood. Entonces, acá, tal vez no es sobre tamaño, no es grande o pequeño, es si es influente o no en una categoría, en un medio. Vale. Comunidad. También hay una forma de crear comunidades y monetizarlas utilizando la red de medios y la capacidad de atraer clientes. Servicios de reclutamiento, servicios de emparejamiento, envío de clientes a los servicios de otras empresas, comunidad online. Newspeak es un medio económico social para personas de negocios en Japón. Es un buen ejemplo de un medio que ha logrado crear una comunidad de lectores. Entonces, si tiene una comunidad, puede hacer productos, crear nuevas maneras de monetizarlos. Esto es interesante porque cada vez más no es sobre marca o solamente sobre la marca. Es sobre la comunidad y las conversaciones que puede hacer en torno de tu marca. Y las oportunidades, como hay visto, acá, de Variety, Penske, de Publisher, está a unir todas las conversaciones en torno de Hollywood. Tenemos acá en la comunidad, este es el efecto de la comunidad. Pero no es solamente para hablar de Hollywood, acá tenemos como en los Estados Unidos, hacen muy bien acá como periódicos solamente para personas que trabajan en hospitales o que trabajan para casas de reposo, asilo se dice. Porque es así, para las personas, para los viejos, si trabajas con viejos, hay un periódico para este tipo de contenido. Es muy, muy específico. No es tan grande. No sé por qué, pero pensamos siempre, queremos ser los, lo mayor medio que hay en nuestro país o en nuestra comunidad. No es sobre los números de lectores. Esto en preso, vale, en preso tienes más hacinantes o viendes más en las bancas, está bueno. Pero lo que estamos haciendo, lo que ahora estamos a comprender es que la relevancia que tienes en crear las conversaciones en su comunidad. Programas de donación y apoyo. Esto es una gran oportunidad, pero no es fácil. No es fácil, no es fácil, es fácil en Europa. Europa es, sí, tiene una tradición de lectura, de apoyo. Lo mismo acá en Estados Unidos. En Brasil, en Argentina, ese es un desafío, pero es posible. De nuevo, si tienes una comunidad que acrediten que tú estás haciendo, que es muy fuerte su comunidad, puedes hacerlo. Pero, The Guardian, es muy, muy bueno. Pero, miren, The Guardian, que es increíble, como 9 millones de dólares por año. No es, no es que, no es lo más importante en la monetización, pero es una forma de monetizar. Ese es importante. Probablemente no tenemos una o dos formas de monetizar un vehículo. Tenemos que tener 10, 15, 20, cuanto más, mejor. Hay que, en el pasado, como hacíamos, como teníamos los jornales, la TV o radio, tenemos como tres. Publicidad, suscripciones y ventas en banca. Newstance, ¿cierto? Pero ahora, no hay como sobrevivir como tres, como tres fuentes, fuentes de recepción. Tenemos que diversificar, tener varias, más de una. Y finalmente tenemos los ingresos por publicidad. Todos conocemos, pero hay que tomar decisiones que son muy, muy importantes. No es solamente, se va a hacer, mira, estoy a trabajar con algunos vehículos que, periódicos que me dicen, yo quiero hacer más plata de programática. Vale, programática, bueno. Pero, tengo que tener más personas en suscripciones. Entonces, voy a dejar a mi paywall más alto o más restrito. Pero, tienes dos cosas que son muy contradictorias. Aún más suscripciones, tienes menos tráfico. Menos tráfico, menos programática. Tenemos que, ¿qué juego quieres jugar? No es como, entonces, ok, hay que diversificar las fuentes de recepción. Pero, ¿es realista creer que vas a aumentar la programática y también vas a aumentar las suscripciones? Tal vez pueda ser, pero hay un límite. Si tiene más suscripciones, tiene menos. Porque, con tiempo, las personas van a entender que si visitan a tu página y hay un paywall, no les gusta lo paywall, no van a más a clicar en su página. Y Google, o cualquier algoritmo, va a entender que lo CTR, click-through rate, es más bajo. Si lo click-through rate, es más bajo, la tendencia es tener menos tráfico generado de búsquedas, de las redes sociales, de todos los lugares. Porque las personas que no quieren un paywall, no van a visitar a tu página. Pero, si tienes una marca que es muy, muy buena, si tienes contenido que es indispensable, las personas tal vez van a pagar, o van a pagar por su contenido, para tener acceso a su contenido. Pero hay que ser realista. Anuncios de reserva, redes publicitarias, contenidos patrocinados. De nuevo, si quieres, contenidos patrocinados. ¿Qué tipo de patrocinio? Los players que están a buscar audiencias grandes, o players que quieren hablar con un público específico. Y acá hay un problema. Porque pensamos los periódicos como medios, como vehículos de volumen. Tienes que ser una bruta audiencia. Pero, en verdad, si es New York Times, o si es un huge, muy, muy grande, es pequeño en comparación a toda la Internet. Porque quien compra Internet, compra en Google, Facebook, o plataformas, que están a entregar en tu website, que todos los websites. Entonces, puede ser grande, pero jamás serás grande como los otros medios que ya están en la Internet. Ahora están también a hacer lo que los dicen de monetización. Hay una cuestión acá. Se habla de experiencias y formas de monetizar de grandes medios de comunicación. ¿Qué sugerencias tienen para medios más chicos y ciudades de pocos habitantes? Bueno, estoy a trabajar ahora con una radio. Tienen como 30,000 visitas al mes. 30,000. No es mucho, ¿cierto? Pero es más fácil vender al comercio local do que como los vehículos de ciudades muy, muy grandes. Hay un vantaje. Es una radio local muy, muy pequeña. Pero estamos trabajando en WhatsApp, Telegram, especialmente en grupos pequeños como 500 o 1,000 locales. Pero para los comercios locales es una oportunidad de trabajar. Se tiene, por ejemplo, una farmacia local que está a empezar en la ciudad. Voy a hablar con esta radio para comentar, para decirles que la farmacia está abierta, que puede comprar, tiene precios más competitivos, cosas como esta. Entonces, la lógica es la misma, es la comunidad que puedes mover en la comunidad. Hay servicio, por cierto. Por cierto, hablamos de lo, ¿cómo se dice? Obituario. Como hablamos de las personas que han morido en la ciudad. Esto es lo tópico más leído todos los días. Las personas quieren saber quién murió en la ciudad. Entonces, hacemos esto como el grupo. Es un grupo, estamos a compartir las historias locales. Es hiperlocal. Para el café, para la farmacia, es, bueno, es una alternativa, es una saída muy, muy pequeña. Estamos hablando, es un equipo de tres personas que trabajan en la radio. En la programática, me gusta mucho programar, mucho, mucho, porque es una manera de hacer periodismo accesible para un gran número de personas. Pero hacer programática no es, no es simple. Hay que tener mucho, mucho volumen de visitas para vivir solamente de programática, pero es posible. Tenemos experiencias muy, muy buenas de hacer programática, pero si va a hacer programática, la tecnología es clave para tu suceso. Estoy trabajando con muchos websites pequeñinos en Brasil ahora. La tecnología es terrible. Muy, muy, muy mala. Pero, ¿a qué está en duda de hacer? Estamos a contactar las redes de programática y hablando con ellos, diciendo, la tecnología no es muy buena, pero puedes nos ayudar a aprimorar la tecnología. Encontramos una red de programática que estaba, que les gustaría los players locales. No querían ir como a hablar con todo el país. Querían las redes locales como en ciudades pequeñas, regiones más limitadas. Ahora estamos, como tenemos contratos, acuerdos que pagan más para la programática que viene de esta red. No es abierta, concorriendo con todos, porque, lo digo, si es un player local y va a concurrir con la Folia de São Paulo, está dando los grandes players de Brasil, no es bueno. Pero, más que esto, los grandes players en Brasil, en programática, no son los medios tradicionales. Y los digo, ¿por qué? Porque tienen suscripciones. Si tienes un muro de pago, paywall, es muy, muy difícil performar muy bien en los JTmetrics, por ejemplo. Si tienes un website, puedes ir a JTmetrics. Ya está tu site. Si no tienes como A o B, pero A es muy difícil de la competición para programática. Pero hay mucha plata en programática. Vamos. Hay una gran oportunidad acá. Tenemos los cookies que están a morir en breve. Entonces, teníamos como todos los browsers a usar cookies, como en 2017. Muy fácil de identificar las personas que están en website 1, 2, 3. Pero está a calir porque GDPR, las leyes de privacidad, están a limitar lo que los players pueden ver. Pero también tenemos Apple a hacerlo más privado. Pero Apple, en verdad, en Latinoamérica, no es un player relevante como es en Estados Unidos o Europa. Pero tenemos Google a mover esta conversa y a cerrar los cookies 2023. Entonces, la conversación está a mover para privacidad. Es una oportunidad. Puede ser malo para los publishers, pero tenemos una oportunidad acá. Porque sabemos lo que las personas están a consumir en nuestros websites. Voy a hablar más en un poquito más adelante sobre cookies, la oportunidad, suscripciones. Ahora es como un overview de los medios más comunes. Es como una introducción acá. Pero todo lo que vamos a hacer acá, hay que usar los datos para optimizar. Si tienes suscripción, monetización, comercio, los cases que tenemos acá, van a ver que tenemos muchos datos. Todo el tiempo estamos usando los datos. Pero no piensen los datos como silos, como datos isolados. No tenemos suscripciones, eventos, son cosas distintas. No son, porque la comunidad es una sola. Hay que trabajar en la comunidad. Hacer más contenido que sea bueno para la comunidad. En portugués, no hay una receta lista para tu website. Tenemos que crear soluciones para cada periódico, para cada vehículo en online. Porque la solución es conectada a tu comunidad. La solución es conectada a la realidad que tienes en su periódico, en su estructura, en su budget. No es como, entonces está, New York Times está haciendo, voy a hacer lo mismo. No es como esto, porque no tienes como 500 millones de dólares para hacer una, para comprar de atlético, como ha hecho New York Times ahora. Tiene que ser realista y pensar en los límites de su comunidad, en su budget. Entonces, todo el tiempo me preguntan, pero ¿cómo hacerlo? Vamos a mirar el New York Times y voy a hablar de más marcas. Ahora voy más, un poquito más rápido para garantizar que estamos en el tiempo. Entonces, esto es lo New York Times. Es un vehículo muy, muy conectado al impreso tradicionalmente, pero cambió grandemente en los últimos años. No es fácil ganar dinero con periodismo digital, pero es posible. Aquí tenemos grandes números como 1.9 millones de suscripciones con dos productos. Ahora tiene como 8 millones con cinco productos. Mirar atentamente, no creció tanto la base. Lo que creció son los, creció la base por cierto, pero con más productos. Lo aumento de productos, más websites, más servicios, es la explicación para el cambio de la audiencia para el digital. Esto es muy importante. Estamos muy, muy concentrados pensando en noticias, pero es mucho más, periodismo es servicio también. Esto es muy importante. No es solamente noticia. La noticia es un servicio. Esto es lo que tenemos que pensar. Entonces, ¿qué tenemos en New York Times ahora? Games, cooking, The Athletic, Wirecutter. Estos son como 50 millones de weekly active users to lifestyle products. No es periodismo como 50, entre 50 y 100 millones no es, no es periodismo en New York Times, pero están a pagar lo mismo. Más de 3 millones de suscripciones a Cross, solamente en los productos de, ups, perdón, en productos que no son periódicos, de periodismo. Ok, pero me dicen, no soy New York Times, soy pequeñito, soy local. Bueno, tenemos la respuesta para usted. Stroll es un grupo de media probablemente lo mayor que ninguén conoce, porque son revistas locales. Es una empresa que te ayuda a desarrollar revistas locales. Son empresas, hay también digital, pero toda la lógica es que tiene una empresa que es expediente, que tiene know-how para ayudar a los emprendedores locales. Si se quiere tener una revista en una comunidad, le dan toda la estructura y expertise para hacerlo. Es un camino. Pero, ¿qué hay acá? Es lo entendimiento que el periodismo es servicio. Entonces, comunidad, lo primero. Y lo segundo es el periodismo como servicio. Porque encuentra las noticias locales, encuentra las cosas que las personas quieren y no encuentran en los grandes websites, grandes players que son nacionales. DotDash Meridian es un gran player. DotDash es una IAC, una empresa de internet, enfocada en adquirir, desarrollar y distribuir negocios en digitales. Algunos de los más destacados son Expedia, Match Group, Vimeo. Básicamente, IAC compra propiedades que no están performando muy bien. Optimiza la producción usando dados y la tecnología, cambiando la tecnología. Aquí tenemos la lista. Ahora, el Meredith es un gran player en Estados Unidos. Tenían TVs, radios y revistas, magazines, como Better Home and Gardens, Successful Farming y People. People Magazine. Hay comprado de Time, de Grupo Time. También, So People era de Meredith. Pero DotDash compró a Meredith este año. Entonces, ahora es DotDash Meredith. Mira, este es IAC. ¿Qué están a hacer? Barry Diller, the billionaire, que es lo dono, que es el owner de Silver King, empezó a comprar como Ticketmaster, Vivendi Universal, Match, Hotels. Todas, todas empresas de servicio. Estaba a hacer servicio. Mira. Entonces, compra About.com, About.com, y transforma en DotDash. Y después, ¿qué están a hacer? DotDash es la plataforma para crear contenidos, para atraer personas para todos los websites del grupo. Pero miren, hay servicio aquí. Las personas quieren encontrar parejas. Las personas quieren ver videos. Entonces, es una gran oportunidad. ¿Qué se entiende por programática? Voy a hacerlo acá. Programática es toda la venta que es automatizada. No hay humanos en la relación de compra y venta. Un computador va a hacer toda la venta de publicidad en tu website. Entonces, hay un espacio comercial para la programática. Va a colocar las tags en los computadores. Puede ser de Google, de otros players. Google van a colocar la publicidad en tu website. Tú no sabes lo que está a entrar. Puede hacer listas diciendo, esto quiero, no quiero. Pero básicamente el computador va colocando la publicidad en los espacios específicos. ¿Cuál es la web de Stroll? Este es el punto. No tiene. Stroll es totalmente voltado a la producción local. Los websites para los periódicos son muy caros. Tiene un website más genérico de Stroll, del grupo, que voy a compartir porque cambiaron de nombre como semana, 10 días atrás. Pero las radios que estoy a trabajar son tan pequeñitas que cuando hablo digital, es Facebook, es WhatsApp, es Telegram. Un website es lo ideal. Tiene que tener. Pero si no tiene la plata para empezar un website, tienes otras plataformas que puedes usarlo. Como Facebook, TikTok también. Ahora hay un proyecto que estamos haciendo que es solamente TikTok. TikTok, Facebook, todos los videos verticales. Perdón, todos los videos verticales. Entonces, Google, YouTube Shorts, TikTok, en Instagram Reels. Es periodismo usando los medios de videos verticales. Pero también enfocando en servicio. Entretenimiento también. Muy bien. Cambiando acá. Mira. ¿Por qué DocDash compró a Meredith? Hay muchas explicaciones, pero... Mira. La dependencia de advertising de DocDash es muy, muy pequeña. DocDash es muy buena en servicios. Si quieres abrir una cuenta en banco, probablemente vaya al Google y sé cuál es el mejor banco en Estados Unidos. Y un website de DocDash va a mostrar la respuesta. Si tiene una cuestión de salud, o estoy con dolor en pecho como esto, va a Google y la respuesta estará en el website de DocDash, como acá. O si es una novia, birdie, brides. Viajes, turismo, trip savi, life wire. Plata, dinero, investopedia, de balance. ¿Cómo investopedia y de balance hacen dinero? Mucho, por señal. Conversiones de cartones de crédito. Si va a empezar un cartón de crédito, se vaya a financiar su casa propia. Cosas como esta. Tienen los links para marketing de afiliados dentro de estos websites. Esto, las grandes plataformas están abiertas de hacer. Si quieres hacer con Amazon, es solo empezar una cuenta en Amazon y puedes vender productos de afiliados. Los productos que están en Amazon, puedes poner en su website. Se genera links, tráfico para Amazon. Van a compartir una parte de la receta. Entonces, es muy importante. La dependencia de la publicidad tradicional está a caer o debería caer. Insights and data. DocDash, ¿por qué son tan buenos? Porque la diferencia es el uso de los datos. Y cuando lo digo, el uso de los datos no es solamente como data scientists o cientistas de datos, como dicen acá. A veces, un Excel, si tienen una operación pequeñita, un Excel es suficiente. Exporta los datos de Google Analytics, de los dashboards de Facebook. Pueden usar y trabaja los datos. Pero hay que trabajar los datos. Es fundamental. Hay una pregunta de acá. ¿Pero qué se pasa si damos vuelta la ecuación? Lógicamente, un medio local no puedo competir contra las métricas de Clarín y Folliater. Vamos a hacer esto. Voy a concluir acá. Hacemos un Q&A. Podemos hablar más en lo Q&A. Pero es mi sugestión. Inés, si está bueno. Sí, estoy aquí. Te hago algunas de las preguntas. Sí. Estoy preocupado con los tiempos. Está bien, está bien, está bien. Igual quedaban solamente dos o tres diapos más. A ver, si quieres te voy a decirme las preguntas que fueron apareciendo. Se habla de experiencias y formas de monetizar de grandes medios de comunicación. ¿Qué sugerencias tienes para medios más chicos y de ciudades con pocos habitantes? Este fue, como dice, los comercios locales, el leverage de local commerce. Usar los comercios locales, estrictar las relaciones con los comercios locales, es mi sugerencia. Ok, perfecto. Después dice, Ricardo Cárcamo es periodista del diario Concepción de Chile y tienen un programa deportivo por streaming que se emite vía Facebook. En promedio tienen 120 conectados en vivo por programa y cerca de mil reproducciones diarias. ¿De qué manera cree que es la mejor forma de obtener recursos por publicidad o vía donaciones de apoyo? Puede hacer publicidad directa, como tú sabes, por cierto, que una marca puede usarla, pero estamos empezando en Brasil como de afiliados, programas de ejecución, afiliados que durante los programas estamos a hablar. Lo mismo que hacen en radio, hablar de marcas, como un intervalo comercial en la live. Podemos hacer esto, pero hay que leer las reglas de las plataformas. En algunas tiene que marcar la marca que está haciendo con la marca. Bueno, marca, eso solamente marcar que hay publicidad en los medios, pero es importante. Cuando haces una live, no es solamente para la audiencia de la live. Todo el perfil está como a subir cuando haces la live. Si haces live en Facebook, mi recomendación es que tenga la monetización de Instant Article activa. Y también la monetización de video. Facebook está a empezar a pagar por las lives. Los valores bajos, pero es una manera. Guillermo, mientras que hacemos las preguntas, ¿querés dejar de compartir tu pantalla y después las volvemos a compartir? Tengo solo un ratito acá para cerrar cómo Times de India está a hacer. Es muy interesante que Times de India es gigante, pero tienen 7.000 grupos de audiencia. 7.000 grupos de audiencia. Cada grupo de audiencia es un producto, un tipo de transacción, un tipo de advertisement. Es bueno pensar como diferentes grupos y diferentes cosas que quiere hacer con los datos que tiene. Como para encerrarte, acá vamos a hablar más de web, web plays, NFTs, blockchain. blockchain, pero no voy a entrar mucho hoy, pero son oportunidades que están abriendo. Acá en este video tiene un caso de Time que lanzó un grupo de NFTs con las capas más tradicionales de Time. Ahora sí, lo que viene. Ok. Y después también preguntan, ¿cuál es la web de Stroll que no la encuentras y la puedes compartir? Sí, un ratito. Está bien. Después la compartimos si quieres. En la presentación tiene todos los links. Ok, perfecto. Después dice, quizás conoces el modelo de VICE, Virtue Worldwide Vice Studios, los varios canales, etc. ¿Qué te parece? Si puedes comentar un poco al respecto. Sí, es muy bueno. Está conectado a que les digo que puede hacer contenido con website o periódico, pero también transporta la frontera para la producción de contenido para TV, la producción de contenido para los streamers. Es un, es una oportunidad que hay oído que la VICE está a cambiar su modelo para hacer más videos, más contenido de propiedad que tiene, que tiene propiedad intelectual. Esto es un clave. Hacemos mucho contenido, pero hacemos poca propiedad intelectual en nuestro medio. Es un problema porque se tiene contenido como hoy publica un furo de reportaje. Algo muy, muy exclusivo, 30 segundos después, todo está en habla de que ha hecho. Puede hacer, los usuarios pueden tener la información si son suscriptores o no. Porque la información ahora está a correr muy, muy rápido. Pero si tienen alguna propiedad intelectual, los videos son en el centro. Se hace un video en YouTube, el otro está a usar su video, está a compartir la monetización de video. Es una manera de hacer dinero. Entonces, que siempre, cuando tenemos una historia muy, muy buena, estamos como escribiendo el texto, pero colocando los videos en la reportaje. Entonces, cuando nuestros competidores usan nuestras informaciones, digamos, sí, ok, está a usar nuestras informaciones, pero puede colocar los links de origen, los embeds de video. Muchas veces, lo que yo digo es, sí, ¿por qué no? Están a colocar los videos. Entonces, estamos a monetizar los videos también en las propiedades de nuestros competidores. No funciona para todos, pero especialmente en websites locales, no son grandes. No hay problema de colocar los videos de un publisher, de otro publisher. Y te hago la última pregunta antes de pasar a suscripciones, de Luciano Ronsoni, que dice, es excelente lo que estás comentando, pero ¿qué pasa si damos vuelta a la ecuación? Lógicamente, un medio local no puede competir contra métricas de clarín o folia, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa con auspiciantes locales y regionales, pequeños y medianos, que exigen métricas de medios grandes para publicitar en medios locales o regionales? La respuesta está en la pregunta, no es posible, no es realista, no es realista imaginar que vas con un medio de, como los públicos de trabajo, las radios locales. Tienes como un millón de visitas, parece mucho, pero estoy trabajando con un player que tiene como 300 millones de visitas. Claro. Ahora, ¿puede este medio que está a trabajar con 300 millones de visitas, hablar con lo público local o una ciudad específica? No, no puede. Claro. Porque tenemos que hacer reportajes que tienen mucho tráfico. Los problemas en la calle, como buraco. Sí, como ese agujero. Sí, no hay que, 300 millones o el hospital, el problema en el hospital es muy pequeño para hablar. Entonces, los locales tienen una oportunidad, hablando de periodismo local, pero hay que estar próximos de la comunidad. Ok. Si no, no tiene relevancia en la comunidad. Perfecto. Ahora, Guillermo, ¿cómo quieres hacer? Pasamos a la parte de suscripciones, ¿quieres que invitemos a los chicos que ellos expongan sus casos? ¿Querés hacer primero la introducción vos? Sí, pienso que sí. Es bueno para ver cómo están los datos, la cuestión de la comunidad, de la conversión. Después volvemos a hablar más. Ok. Andrés, ¿querés entrar entonces para contar tu experiencia con la voz? Muy bien. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Andrés, te vuelvo a presentar para los que entraron tardes, el jefe de audiencias de La Voz, el diario de Córdoba en Argentina. Y aprovecho este hueco también, como diría Guilherme, para agradecer y darle la bienvenida a todos los directivos y medios que están también conectados de Colombia y de Chile. Muy bien. Se ve bien mi pantalla. La tengo acá, Andrés y a Guilherme. Se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias como les decía por la invitación. Vamos a tratar de hacerlo rápido para aprovechar el tiempo. Un poco lo que vamos a hacer ahora es contarles nuestra estrategia de suscripciones digitales en La Voz y recorrer un poquito cómo fue nuestro desembarco en las suscripciones digitales. Esta es una breve línea de tiempo de dónde estamos parados hoy en día y cómo llegamos hasta aquí. Nosotros lanzamos nuestras suscripciones digitales en el año 2018. Luego, como una vida, todos lo sabemos, pandemia de por medio y afectación a gran parte de los negocios. Y en el año 2021, el año pasado, hicimos quizás un reenfoque de nuestra estrategia y empezamos a ver la importancia del registro como paso fundamental y previo a la suscripción. Algo que ya lo sabíamos, que lo habíamos desarrollado incluso antes de lanzar el negocio de las suscripciones. Pero que de alguna manera decidimos fortalecer. Y también vimos una gran oportunidad en el negocio de las suscripciones corporativas. Esto es ofrecer suscripciones también al segmento de empresas. Hablemos un poquito de cómo es nuestro modelo de suscripción. Bueno, en base a lo que decía Guillermo, nuestro modelo de suscripción es híbrido. Tenemos por un lado lo que son las notas metred o medidas, digamos. Nosotros tenemos muros que vamos modificando para que los usuarios vayan chocando contra ese paywall. Tenemos distintas fuentes de acceso, distintos tipos de contenido que vamos abriendo cerrando. Y por otro lado, tenemos contenidos exclusivos para nuestros suscriptores. Se preguntarán quizás qué es exclusivo, porque es algo que estamos constantemente repensando internamente. Tomo el concepto ahí de esa propiedad intelectual que decía Guillermo recién. Y básicamente entendemos por contenido exclusivo aquel contenido que por ahí se diferencia de la agenda diaria de noticias. Aquellos contenidos a los que les podemos aportar un valor diferencial con nuestra gran redacción. Coberturas de eventos que por ahí no hayan sido cubiertas por otros medios. Columnas de opinión. Entrevistas exclusivas. Bueno, y un montón de otras cuestiones relacionadas a las noticias y a los contenidos. Que quizás no se encuentran en otros lados. O en el momento en el que nosotros las publicamos. Pero estamos hablando de adquisición y les quería mostrar un poquito los números. Cómo se distribuye nuestra adquisición. Estos son datos recientes. Y se viene sostenido a lo largo del tiempo. El 20% de nuestras suscripciones las conseguimos gracias a acciones de marketing. El 45, 46% las conseguimos a través del límite de notas. De que los usuarios vayan consumiendo las notas que tienen de acceso libre. O de acceso metered. Y al cumplir ese muro, terminan chocando contra el branding de suscripción. Y terminan suscribiendo. Y por último, un 32, 33% de gente que directamente intenta leer un contenido exclusivo. Y que se registra en ese punto. Entonces, les decía, año 2021 decidimos apostar un poco más por el registro. Porque detectamos que aquellos usuarios que están registrados. Que son aquellos usuarios que son mucho más fieles con nuestro producto. Son quienes son mucho más propensos a suscribirse. A diferencia de usuarios anónimos que ni siquiera han dado ese paso de dejar su mail. Para estar más en contacto con nosotros. Acceder a newsletters. Y además acceder a mayor cantidad de notas. Hablemos un poquito de ese muro. De ese método que les contaba recién. Bueno, fuimos jugando en el año 2021. Y fuimos tratando de hacerlo más restrictivo. Y decidimos, de alguna manera, bajar el muro. Pero bajarlo al muro en lo que tiene que ver con el login wall. O sea, la cantidad de notas que estaban pudiendo leer nuestros usuarios de manera anónima. Entonces, decidimos llevarlo paulatinamente hasta diciembre del año pasado. Donde hicimos la última modificación. Donde tenemos una nota para llegar a la pantalla de registración. Y ahí sí les ofrecemos cinco notas más que pueden leer los usuarios. Dentro del periodo. Antes de ofrecerles un paquete de suscripción. Este era el año pasado. Nuestra pantalla. Nuestro landing de registro. Y un poco con las herramientas que tenemos en nuestro medio. Y quizás un poco intuición. Nos daba la sensación de que había mucho por mejorar acá. Que era una landing quizás que estaba un poco cargada. Y que tenía mucha información. Esto era una hipótesis. Estos fueron los datos de julio a noviembre del año pasado. La idea es que mostrarles lo que pudimos ejecutar. Tuvimos 7000 registros con un CTR. Esto sería la cantidad de gente que llegó a esa landing. Versus la cantidad de gente que terminó poniendo el mail. Del 0,10%. Bueno, un poquito más números de los que les comentaba recién. Entonces. Nuestra hipótesis era que acá había mucho por mejorar. Y esto fue un poco lo que rediseñamos. Dijimos vamos a un diseño más minimalista. Tratemos de mejorar el registro. Fíjense que antes acá teníamos arriba a la derecha un botón, un link. Medio casi que oculto. Porque había que leer varias cosas para terminar llegando a la URL de registración. Directamente acá trabajamos en el diseño. Quisimos ser mucho más claros en ese mensaje inicial de crear cuenta. Y definitivamente que tenemos que seguir trabajando en esto. Y fíjense cómo logramos modificar los resultados. Esto unido también a un cambio. Como les mostraba acá antes. De la estrategia de login. Pero más allá de la cantidad. Porque claramente la cantidad está dada porque más gente chocó contra el landing. También logramos mejorar muchísimo el CTR. Que este sí es básicamente ese ratio. Entre la cantidad de gente que chocó contra esa pantalla. Y cuánta gente terminó completando el formulario. Y apretando el botón para continuar. Entonces esto nos dio una clara señal de la importancia de revisar los flujos. Revisar las pantallas. Y sobre todo de medirlo. Porque a veces hacemos cambios que no los medimos. Y si este cambio hubiese sido negativo. Quizás deberemos haber vuelto para atrás. Entonces les decía. Volviendo a la estrategia de adquisición. Más allá del registro. 20% de marketing. 30 exclusivos. 45 por choques de cantidad de notas. Estas son a una de las. Lo traje para que lo veamos muy rápido. Pero a una de las campañas que hacemos internamente en el sitio. También trabajamos con email marketing. Con ads en redes y demás. Y después una lógica y una estructura dentro de nuestro mismo sitio. Que quizás claramente no es de las principales fuentes de conversión. Pero que nos ayudan a ir mostrando. Bueno esto sí porque ya es módulo de contenido. Y acá generamos ese 33% de contenidos exclusivos. Y del resto de la circulación dentro del sitio. Este es el módulo de contenido exclusivo dentro del home. Y vamos de a poco y en distintos lugares de la navegación del sitio. Acompañando al usuario a llevarlo de a poco hacia esa landing. Tanto en los comentarios. Como al final de las notas. Como les decía en el header. Y en el menú de navegación. ¿Dónde estamos hoy? Bueno ahora estamos apostando a desarrollar. Lo que nosotros le llamamos un toast countdown. Que es básicamente ser un poco más explícitos. En estas reglas de muro que recién les comentaba acá. Contarle al usuario cuántas notas tiene. Contarle cuál es el beneficio del registro. Porque es algo que hoy. Aún hoy todavía como no hemos lanzado esto. No estamos siendo claros. O sea estamos pidiendo un email. Solo por pedir un email. Pero el usuario no entiende por qué tiene que dejar sus datos. Entonces la idea es. Ser mucho más claros en esa comunicación. Y decirle realmente a qué beneficios va a acceder. Por otro lado. En base al aprendizaje. De la mejora de ese panel. O de esa landing de registro. Es aplicar esa UX. Dentro del muro ya de pago. Porque creemos que es el paso. O el momento fundamental. Que termina haciendo que. Mucha gente termine suscribiendo. O decida irse. Por tiempo. Por un montón de cuestiones. Que a lo mejor no ayudan. Y que no. Y que no acompañan en ese proceso. También estamos por lanzar. Bueno. Pequeñas iteraciones ya dentro del sitio. Módulo de notas exclusivas más leídas. Para también un poco. Favorecer la recirculación. Dentro del sitio. Ir testeando de vuelta. Esto que a veces lo decimos. Pero nos cuesta muchísimo. Llevarlo a la práctica. Pero como decía Guillermo. Los datos están. Realmente. Es poco el esfuerzo que hay que poner. Para eso. Y es mucho lo que se puede aprender. Y mejorar. Gracias a la lectura de los datos. Porque si no. Seguimos con hipótesis. Y con opiniones personales. De que esto es mejor. O que esto es peor. Pero a veces la realidad nos indica otra cosa. La realidad y los usuarios nos indican otra cosa. Y por último. Queremos indagar. De vuelta. Prueba y error. Captaciones de suscripciones. De marketing no tradicional. O no online. Digamos. Incluso activaciones eventualmente. Por call center. Cosa que no hemos hecho nunca. Pero sabemos que otros medios. Lo hacen. Bueno. Ver si hay a lo mejor. Un público. Que podríamos llegar a estar suscribiendo. Y también acciones en eventos. Y demás. Que nos puedan también. Acercar más a un público. Offline. Esto es. Cierro con esto. Es una capturita. De lo que les comentaba acá. Del Toast Countdown. Es básicamente acompañar al usuario. Estos textos son muy borrador. Pero es para que se vea el diseño. De qué es lo que imaginamos. ¿Sí? O sea. Invitar al registro. Y ser un poco más claros. De por qué estamos solicitando esos datos. Así que eso. Eso es todo por acá. Veo que cerraste justo. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. 10 minutos. Sí, impecable. Millones de gracias, Andrés. Tenemos preguntas. También para Guilherme y para vos. Vamos a darle mejor la bienvenida a Juan Martín Vaz. Que es el manager de audiencia y marketing digital en el diario El País de Uruguay. Y vamos entonces juntando las preguntas para hacérselas a los tres. Cuando Juan Martín termine la presentación. ¿Les parece bien? Sí. Ahí ya empiezan las preguntas más puntuales con cada uno de sus medios. Bienvenido, Juan Martín. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Querés compartir pantalla, hacer tu presentación? Y así después hacemos... Voy compartiendo. Ahí se ve perfecto. ¿Ve perfecto? Mientras que vos hablas, me salgo y vuelvo a aparecer cuando termines. Dale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Yo les quiero hablar de dos cosas que tienen relación con todo esto que venimos hablando y con el tema de datos. De la utilización de datos y cómo nosotros, a partir de la utilización de datos, hicimos dos cosas que nos parecen fundamentales para este negocio. Uno es cómo trabajamos los datos en la redacción, las métricas en la redacción, que como decía Guillermo, es todo un desafío. Trabajar con eso y empezar a meter la cultura de suscripciones en la redacción y qué medir. Y la otra es cómo trabajar el churn. El churn es la rotación del padrón. Serían las bajas. ¿Cómo trabajar las bajas? Porque en un negocio de suscripciones, las ventas son muy importantes, pero luego que vendés, la retención es sumamente importante, porque tú cobras todos los meses. Entonces, hay que hacer un gran foco en churn, porque al final el negocio se te termina yendo si no haces el foco ahí. Entonces, yo quería hablarles de esos dos temas. En primer lugar, cómo llegamos al tema de métricas y al tema de trabajar con la redacción. Dijimos, bueno, sabíamos que teníamos un montón de datos, pero también sabíamos que no los estábamos usando correctamente para tomar decisiones. Esto del legacy, del print, en donde no tenés muchos datos y ahora con digital tenés exceso de datos. Bueno, cómo usábamos estos datos para este negocio nuevo de suscriptores, de suscripciones. También sabíamos que, si bien teníamos un ranking de las notas más vistas, no nos iba a servir para suscripciones. Que no era lo mismo una nota con PageViews que una nota valorada por nuestros suscriptores. Eran dos criterios diferentes. Hasta hoy, hasta ese momento, veníamos trabajando con el top de notas, las más leídas. Que hace más sentido, quizás, para un negocio publicitario. Pero que entendíamos que no iba a hacer sentido para un negocio de suscripciones. Teníamos que ver cuáles eran las notas más valoradas. O sea, cuáles eran aquellas notas por las cuales el usuario podía llegar a suscribirse. Y lo que generamos ahí fue una medida, nosotros le llamamos el score, que fue una métrica nueva, un KPI, para la redacción. En donde nosotros transformamos, a partir de los heavy users que leían las notas, el tiempo de lectura en el que consumían las notas y la recirculación. A partir de estas tres métricas, armamos un KPI, que lo que nos daba era el valor para este heavy user, que es al final el que se va a suscribir, dentro de las notas. Entonces, a mayor score, mayor valoración tenía por nuestros heavy users la nota. Porque el tiempo de lectura es un componente que lo que te dice es lo que pasa dentro de la nota. Las visitas es un componente que te dice qué es lo que pasa afuera. Si el título es interesante, si la foto es interesante, si el tema es interesante. Pero si la persona no se queda en la nota, es muy difícil que nos pague. Entonces, el tiempo de lectura a nosotros nos daba el engagement dentro de la nota. Armamos este score, que acá les muestro que es una fórmula a la cual llegamos, que parece una locura matemática, pero en realidad lo que hicimos fue generar muchísimas variaciones de cálculos, hasta encontrar la que explicaba mejor, por medio de encuestas y de sondeos internos en la redacción y con los editores, la que explicaba mejor ese orden de notas valorizadas por este usuario. Nosotros para llegar a esto, hicimos focus group, hicimos encuestas, entrevistas en profundidad, para entender qué era lo que el usuario valoraba, y luego poder rankear de nuevo las notas del sitio, en función a ese valor, y no a la cantidad de page views. Esta fue la ecuación que mejor demostraba el valor para el cliente de las notas. Y con eso, armamos dashboard generales, y dashboard por sección, incluso por periodista, para que la redacción pudiera tener métricas, y además pudiera tener un indicador que le dijera si están haciendo bien o están haciendo mal el trabajo en base a este nuevo negocio. Porque cambia cómo encaramos el contenido, si estamos apuntando a un determinado porcentaje de usuarios, que es el menor. Entonces, dentro de los promedios del día, todos esos usuarios se perdían. Porque dentro del top de notas empezaban a meterse temas de redes, usuarios bolondrinas, usuarios que nunca nos iban a pagar, y cambiaban lo que sería la valoración de los artículos. Entonces, con esto, podíamos poner foco y decirle a una redacción, bueno, este es el indicador que tenés que mirar, y esto es lo que tenemos que maximizar. Porque eso va a maximizar nuestro negocio de suscripciones. Eso lo trabajamos, lo trabajamos uno a uno con los editores, con los periodistas, entendiendo, yendo todos los días a ver cómo podemos maximizar esa métrica, haciendo cambios, probando, haciendo A-B testing, haciendo cambios, viendo el otro día cómo impactaban esos cambios, y logramos un resultado muy favorable. Por ejemplo, acá les traigo una sección que multiplicó su score, entendiendo qué tipo de notas performaban bien en esta métrica. Y fue un gran caso de éxito para nosotros, porque fue un momento donde dijimos, ya detectamos, ya nos dimos cuenta qué es lo que está generando que este score suba. Que este tipo de usuario reaccione. Algunas lecciones aprendidas de este proceso, por ejemplo, para resumir, nosotros vimos, bueno, confirmamos que el contenido que mejor performaba solía ser el contenido propio, o sea, no contenido que levantábamos de otro lado, que era exclusivo, o sea, que realmente habíamos hecho nosotros, y por el cual habíamos dedicado recursos. O sea, tenía sentido decir, bueno, si le dedicamos un recurso a un periodista, y dedicamos a hacer este tema, ese tema generalmente performaba bien, versus quizás un tema que habíamos levantado de otro lugar, o que no tenía los mismos recursos. Después, detectar temas de interés para los heavies, fue algo que dijimos, bueno, tenemos que empezar a ver temáticas que les interesan a los heavies para escribir sobre eso. Esto también fue una lección. Después, detectar notas sobreleídas o con lectura incompleta. Esto lo hacíamos con el tiempo de lectura. Bueno, si es una nota larga, y no se termina de leer, hay algo que pasa, hay que mejorar esa nota. Por ejemplo, eso nos ayudó para decir, bueno, cómo está armada la nota digitalmente, si tiene imágenes intercaladas, tiene una galería, cómo están armados los párrafos, eso mejoraba el tiempo de lectura. Además de que fuera interesante la nota. Y las que estaban sobreleídas, o sea, las que tenían más del promedio de lectura, nos daban la pauta de decir, bueno, este tema es sumamente interesante, porque tiene más tiempo de lectura que lo que tiene usualmente una nota, para esta sección. Eso nos sirvió muchísimo. Después, empezar a concluir e identificar estilos, por ejemplo, veíamos que las entrevistas, los perfiles, las historias, o las cosas de análisis, siempre performaban mejor. Entonces eso ya nos empezó a dar pautas de por dónde ir, o dónde invertir el tiempo. Cosas que funcionaban en algún segmento y no en otro. Por ejemplo, detectamos que notas de negocios en perfiles asiduos a leer la parte de economía no funcionaban. Entonces movimos esas notas que se hacían de negocios de economía a la parte de negocios, a otro perfil. Y luego, también detectamos que podíamos generar notas con muy alto score sobre temas que quizás no eran exclusivos nuestros, eran temas públicos, pero haciendo, por ejemplo, la nota de un personaje secundario, o haciendo un lado B, o haciendo el detrás de, digamos. A la gente le interesaba mucho qué había pasado por detrás de un tema que quizás todos, o sea, lo que sería la prensa, estaba cubriendo ese tema, pero nadie había cubierto un personaje secundario, o el lado B de la historia. Y eso también fue algo que funcionó muy muy bien en esta maximización del score. Un problema que encontramos después de transitar casi dos años de esto, fue que estábamos mirando lo que valoraba el cliente, y no lo que valoraba lo que rentabilizaba la empresa, por este tema de tener dos streams de revenue, o sea, publicidad y suscripciones. Entonces, hicimos un score 2, modificamos el score, ahora que teníamos el equipo atrás de una métrica, y el equipo ya había aprendido qué era lo que funcionaba para vender suscripciones, de alguna manera, y bueno, ahora vamos a modificar ese score para que también pondere y no deje fuera esas notas o ese contenido que sirve para vender publicidad. Porque queríamos maximizar las dos cosas. Eso, ahí cambiamos la ecuación, lo que hicimos fue generar de alguna manera un cálculo de cuánto es el ingreso por nota, o sea, manejábamos el tráfico para ver el tema de la publicidad, los ingresos por suscriptores, y una amortización del padrón, o sea, en qué gastaban su suscripción los suscriptores dentro del sitio. Eso nos dio, para que tengan una idea, muy parecido al score 1, la verdad que sorpresivamente fue muy parecido, lo único que pasaba era que algunas notas que si bien no generaban ingresos por suscripciones, pero muchos por publicidad, empezaban a rankear más alto, y entonces nos permitía cuidar los dos negocios. Eso, eso en base al score, así como abuelo de pájaro, para que tengan idea de cómo utilizar métricas en la reacción. Otra cosa que estuvimos viendo mucho es el churn, y utilizando datos para trabajar lo que es el churn, que es la retención de los usuarios, o sea que nuestro padrón no rotara, ya habíamos hecho el score, estábamos vendiendo, y ahora teníamos que procurar que esos usuarios no se fueran. Para que tengan una idea, el churn puede ser voluntario o forzado, o sea, el usuario puede decir me quiero dar de baja, o el usuario deja de pagar, o la tarjeta de crédito rebota, y lo perdemos. No es voluntario, es un usuario que se cae. En nuestro caso, poco menos del 30%, es el churn voluntario que tenemos, que la persona realmente se quiere dar de baja. Y el resto es forzado, o una persona que, digamos que se deja morir la suscripción porque sabe que se le venció la tarjeta de crédito pero no la renueva para no seguir con el servicio. Ese churn a nosotros en promedio en los últimos meses nos da cerca de 2,5%, en algunos casos 3%, eso quiere decir que nuestro padrón rota mensualmente un 3%, eso sería lo que dice esto. El churn voluntario que es menos de un 30%, cuando le preguntamos por qué se da de baja, nos dice que siente que no le están dando uso a la suscripción, esa es la mayoría, y luego tenemos una segunda mayoría que dice que es por un tema económico, que van a seguir leyendo pero por un tema económico, que prácticamente los dos es lo mismo porque es un servicio económico, digamos, entonces no es que la persona no pueda pagarlo sino que no quiere pagarlo por lo que lo usa. Nosotros todas las bajas voluntarias las hacemos por el call center, por lo tanto la persona tiene que llamar al call center para dar la baja, eso hace que se genere fricción y que tengamos menos bajas obviamente que si fuera una baja digital y tenemos la oportunidad de preguntarle y de retenerlo. Entonces cuando llaman nosotros lo retenemos, tenemos un 8% de retención, es una retención baja porque al llegar a este punto la persona tiene muy decidido que va a dar la baja porque tuvo que pasar por un filtro de atención al cliente y hablar con un especialista de retención quien va a tratar de retenerlo y darle argumentos para que no se baja. De hecho la mayoría de las retenciones no son con promoción ni son con ningún tipo de regalo sino que son con argumentos. Se le explica el producto que tiene, se le explica el valor del producto que tiene y la persona decide continuar. Esa es en la mayoría de los casos. Cuando hablamos de churn forzado que es cuando el cliente le rebota la tarjeta de crédito de ese 70% de churn forzado nosotros recuperamos el 60% con procesos automáticos. Que es luego que sale de baja que es el punto 1 tenemos 4 reintentos una vez por semana de volver a cobrar en la tarjeta de crédito y en esos reintentos logramos recuperar el 60% de las bajas. O sea que una vez por semana durante un mes volvemos a intentar cobrar porque si la persona no tiene saldo o le pasan cosas. Eso lo acompañamos con mensajes pop-up en el sitio avisándole a la persona mandándole emails a las personas mandándoles SMS avisando que se rechazó la tarjeta y por WhatsApp informando siempre con el link para que puedan entrar y cambiar la tarjeta porque en muchos casos es necesario cambiar la tarjeta. Si todo esto no funciona también lo mandamos a un call center que los llama post-cancelación y lo intenta recuperar que ahí volvemos a recuperar un 11% y si todo esto no funciona entra dentro de un robot de RPA que hace la recuperación pero ya de forma automatizada intentando nuevamente con la tarjeta dentro porque el usuario en realidad voluntariamente no pidió la baja entonces nosotros seguimos intentando post-cancelación para volver a recuperar ese usuario a veces los usuarios demoran más de un mes en volver a tener saldo o solucionar el problema con la tarjeta de crédito y de esta manera podemos volver a recuperar el usuario. Esto es un poco el resumen de lo que sería el churn sin acciones tendríamos un 5,13% de churn y logramos bajarlo hasta 2,45% con estas acciones 1% de mejora con la retención del teléfono 44% de mejora con el proceso automático y 52% y llegamos a 52% cuando le agregamos el call center y el RPA digamos me pasé tres minutos pero está perfecto Juan muchísimas gracias clarísimo bueno y siguen sumándose las preguntas y los comentarios pero antes de pasar a las preguntas Guillermo me parece importante que con estos casos concretos que presentaron tanto Andrés como Juanma puedas también comentar para vos cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta en la suscripción o esto que habías preparado que por falta de tiempo no vamos a poder hacer la presentación completa así respondemos también a a todos los participantes es más que la suscripción es lo modelo mental que va a implementar en la redacción todo lo que Juan y Andrés hicieron para suscripciones se va a hacer como marketing de afiliados comercio que sea la la manera la abordaje es la misma tiene que entender a su consumidor tiene que eh optimizar la operación usando datos todo el tiempo eh tiene que que ser transparente transparente claro porque que beneficio está entregarle tiene que ser buena en la comunicación hay una pregunta acá como 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 se hace para 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 decirles cuáles son los beneficios tiene que hacer esto todo tiempo no es no es mire si vamos a Nike a Tesla todas las compañías no estaba diciendo compre Tesla porque es la mejor estamos a cambiar el mundo porque hacemos esto 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 están hay un discurso hay un una clara propuesta de la marca y esto en los periódicos ahora no es muy claro y esa comunicación Guillermo estás hablando tanto a nivel interno como externo si es interno pero también externo le pregunto cuando esto va a empezar proyectos con con publishers pregunto a todas las personas de la redacción cuál es la visión de la empresa que está hacer su empresa cuál es lo objetivo no saben decir pero tal vez tienen diferentes respuestas pero no está todo el grupo para servir la comunidad o hacer dinero para lo y es válido si todo tiene como objetivo hacer dinero para lo periódico es bueno no hay problema en esto pero tiene que tener clareza de qué quiere la retención o es periódico por periódico estamos haciendo noticias solamente porque son noticias porque son importantes para la comunidad pero estaba 53% de los brasileños no quieren ver noticias 53% qué tipo de producto está ofrecido pero tenemos como 47% que quieren pero este 47% tal vez no quieren pagar por la noticia pero les gusta entretenimiento la noticia está cambiando está empezando a ser como entretenimiento en muchas plataformas a ese 53% quizás hay que ofrecerles todas las opciones que diste en la primera parte de la clase servicios entretenimiento negocios pero es un negocio miren vamos con las preguntas dice qué métodos de monetización van para las tres las preguntas se organizan entre ustedes qué métodos de monetización son los más utilizados en Argentina al menos en medios locales eso me parece que es más para Andrés Blanco Sí yo estimo por lo que conozco del mercado que la publicidad es lo que más pesa claramente hoy lanzarse en un negocio de suscripciones no es para nada fácil no lo dije recién pero lo digo ahora realmente y sobre todo en países y en contextos como el de Latinoamérica y muy en particular el contexto económico de Argentina hacen que la gente sea muy reacia a pagar por noticias mayas quizás esta fatiga sobre de sobre información que quizás hoy hay en Latinoamérica y en el mundo pero específicamente sumando el componente de lo económico no es para nada fácil entonces un poco lo que yo veo de medios más locales voy por locales y es que hoy se están sustentando por publicidad hay otra pregunta que me parece que está más para guiarme porque viene relacionada con lo que decía la importancia de informar tanto internamente como para afuera Jaime Aníbal Mesa pregunta ¿es clave anticipar los beneficios que tendrán los lectores en caso de suscribirse? ¿Cómo informarles? voy a extender una respuesta que preguntaron cómo hacer concorrer con los grandes medios estoy haciendo un proyecto en Brasil ahora que es nueve publishers locales están a unirse para ofrecer soluciones de publicidad son nueve son grandes pero juntos serán nordeste de Brasil entonces es una manera también las parcerías los publishers se ven con inimigos muchas veces no son se se pregunta ¿quién es lo inimigo? es que tiene la ahora estamos a competir en una economía de pensión estamos a competir con Google y Facebook por supuesto pero también con Netflix HBO Gaines entonces pero creo mucho en el concepto de frenemies somos enemigos pero también somos amigos a todo tiempo estamos a competir por la audiencia pero también estamos haciendo proyectos juntos con los big techs pero también con los publishers locales de nuestra ciudad entonces tenemos que trabajar más en las parcerías este es un punto en una manera para los medios locales es unirse a otros medios y crear pools para vender publicidad porque los costos también pueden ser compartidos un poco el concepto de la cooperativa nosotros acá le llamamos que cooperan entre ellos si la pregunta original perdón Inés es cómo hacer la divulgación claro cómo anticipar los beneficios que van a tener los lectores por suscribirse estaban hablando de las lives alguien dice que estaba hacer lives en sus lives estás hablando de los beneficios que tu vehículo tiene cuando está hacer los reportajes los textos está a decir cómo hace The Guardian por qué tu contenido es relevante es importante cuando hace eventos tiene que hacer eventos virtuales para los lectores para hablar con los periodistas cuál es la lógica es una conversación lo senso de comunidad es muy importante recomiendo leer digital media report de Reuters los datos son muy interesantes voy a compartir una segunda presentación también tiene algunas informaciones que pienso son muy relevantes para los públicos aprovecho entonces para decir varias cosas la primera es que tanto la grabación de la clase como las presentaciones de todos van a estar compartidas en el sitio ADEPA ahí también pueden encontrar el informe de Reuters que está mencionando en este momento Guillermo y tengo dos preguntas más porque ya tenemos que empezar a cerrar esta es para Juan Martín Juan Martín me estás escuchando dice ¿cómo trabajan la retención de bajas no voluntarias tienen alguna estrategia puntual en las llamadas del call center de pago las no voluntarias no llegan al call center claro las no voluntarias tienen un rechazo de tarjeta ahí lo que puede pasar es si no tiene saldo se vuelve a intentar a la otra semana cuatro veces si es un problema por ejemplo que se le venció la tarjeta nosotros lo que hacemos es notificar al cliente por todos los medios posibles pop up por whatsapp por sms por todos los medios en el caso en algunos casos lo llamamos al cliente si da caso omiso pero muchas veces no llegamos a tiempo porque es solo un mes pero ni bien se cancela la suscripción nosotros lo que tenemos es se dispara un evento automático a un call center externo que cobra a resultado digamos y ellos se encargan de levantar ese cliente ok perfecto y la otra para Andrés de José Poyat pregunta cuando hacen ofertas agresivas de precio cómo impactan los clientes que ya pagan precio pleno tienen quejas mira está buena la pregunta nosotros hoy en nuestra herramienta tenemos la posibilidad de jugar con una especie de bloqueo si se quiere para no permitirle acceder al suscriptor que ya están con nosotros darse de baja y volver a acceder a una promoción si el suscriptor se da de baja nosotros teniendo actividades reglas si el suscriptor se da de baja intenta suscribirse al detectar que es una persona que estuvo suscripta hace pocos días directamente le va a ofrecer la promoción o el valor de precio pleno mejor dicho no la promoción la realidad es que más allá de eso si bien claramente estamos haciendo campañas de marketing todo el tiempo con precios mucho más bajos o promocionales que los precios de lista y la realidad es que no hemos tenido grandes volúmenes de reclamos por ese punto si porque también preguntan acá si no es obligación darse de baja una suscripción sin necesidad llamar por teléfono o por ejemplo si no es obligatorio también el botón de arrepentimiento en cuanto a la legislación estamos hablando acá ya de Argentina si en Argentina no sé cómo será en Uruguay en Argentina por lo que tengo entendido es obligación nosotros en la voz tenemos el botón de baja disponible en el perfil de suscriptor lo que claramente también mientras más fácil es darse baja bueno justamente posiblemente más bajas uno pueda llegar a tener pero claramente la legislación me parece que es correcta si sea está a favor por ahí o del lado más de los usuarios en busca de simplificar eso incluso es algo que nosotros de alguna manera lo promocionamos en el momento del alta porque habíamos detectado en su momento que había mucha gente que era reacia suscribirse por el miedo que después quede enganchado y que se le complique mucho la baja del servicio entonces nosotros lo mencionamos en el momento del alta y aclaramos que si bien accedes a una promo pero puedes cancelar cuando quieras perfecto ahí Guillerme también compartió en el chat las apps para poder medir las visitas de los lectores que van leyendo la nota con Google Analytics como free como gratis y Marfit Charbit y Piano como pago cuando entren al site de ADEPA para buscar esta clase va a haber otra presentación que tiene que ver con suscripciones que Guillermo había preparado pero que no llegó a presentar a mí lo que me gustaría ahora si es posible una como pequeña conclusión de cada uno porque vamos a después pasar a una encuesta que van a ser dos minutos nada más para que todos los participantes puedan completar online así nosotros podemos mejorar todavía más enfocarnos cada vez mejor en lo que podemos ayudar a los medios y a los periodistas para en este proceso a lo digital ¿Querés empezar vos Andrés? Dale bueno básicamente primero agradecerles por la invitación y a modo de conclusión decirles me imagino que tenemos un público muy diverso hoy claramente el negocio de las suscripciones que es por ahí de lo que estamos hablando nosotros o yo hoy acá yo decirles que por ahí analicen muy bien si todavía no están en el negocio de la suscripción si realmente es una vía de monetización válida para el medio en el que estén trabajando porque hay medios a los que les funciona muy bien y hay otros medios a los que quizás no les no les funciona cada mercado y cada medio tiene su comunidad su audiencia y cada comunidad es un mundo aparte podríamos decir entonces en primera instancia eso no por eso estoy desalentando el negocio de las suscripciones ni mucho menos pero simplemente decir analícenlo bien no solo porque New York Times está en suscripciones ustedes también tienen que estar en suscripciones y en segunda instancia esto que es algo que lo venimos escuchando durante mucho tiempo seguramente ya lo hayan escuchado y que aún así y hablo personalmente me cuesta mucho implementarlo pero que creo que es el norte es guíense por los datos midan midan y vuelvan a medir y tomen decisiones basadas en ello hoy hay un montón de herramientas gratuitas hay muchísima información en internet hay muchísimos tutoriales en video para ver y fácilmente van a poder tomar decisiones que seguramente le van a dar buenos resultados a nivel de negocio Genial Andrés muchísimas gracias Juanma tus conclusiones si comparto con Andrés creo que tenemos que tomar todas las decisiones con datos hacer muchas pruebas porque lo que yo he detectado es que lo que me funciona a mí quizás no le funciona a Andrés y lo que le funciona a Andrés a mí no me funciona hay mucha variabilidad aunque pensemos que para todos es igual es muy variable entre países zonas tipo de diarios así que no agarren así como religioso todo lo que escuchan de otros diarios que les funcionó o lo que les funcionó en New York Times porque no tienen por qué funcionarle prueben midan y quédense con lo que funciona perfecto Guillerme voy a empezar como intentar conectar los cuentos acá que hay primero hay una cuestión de qué es propiedad intelectual propiedad intelectual es todo que haces que solamente usted haces también que puede registrarle como siendo de tu propio otro no puede copiar entonces mira Netflix Netflix está ahora a perder suscriptores ¿por qué? probablemente porque la competición está creciendo y tenemos Disney HBO Paramount con franquías muy muy fuertes la propiedad intelectual en torno de Star Wars de Marvel es muy fuerte entonces la comunidad es la no es porque tiene un herói o porque tiene Captain America Captain America o Superman es porque hay una comunidad en torno de estos productos entonces la fuerza de la comunidad es muy importante más que esto periodismo también es servicio los servicios no es solamente noticias los servicios también puede ser entretenimiento también puede ser informaciones de cine informaciones de la TV esto servicio es muy amplio puede ser comercio también porque tienes la credibilidad tienes la fuerza de la marca para que las personas creen en qué está a decir entonces tenemos todos los puntos tenemos que usar los dados la metodología que ahora está más desarrollada en suscripciones porque tenemos estamos haciendo más tiempo pero podemos hacer lo mismo para muchas otras formas de monetización no solamente suscripciones el uso de datos las redacciones con la audiencia hay un gran problema en las redacciones ahora lo digo que para quien está aquí en martelo todo 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 problema es prego todo problema en redacciones empezamos como es como siendo un problema de contenido y no un problema de modelo de negocio muchas veces lo problema es el modelo de negocio no es realista no es factible con el modelo de negocio voy a empezar suscripciones y no tengo fuerza de marca voy a ser un vehículo local concorriendo con Clarín o con Folia de São Paulo en volumen o voy a empezar suscripciones pero no tengo una comunidad hay que entender sus limitaciones en el modelo de negocio esto es un problema de lo impreso que estamos cambiando o de la TV cuando teníamos impreso en la TV las autoridades del gobierno que nos permitían hacer lo que hacíamos o la distribución la distribución local las fronteras locales muy largo muy distante es muy caro para enviar lo periódico ahora la internet quebró todas las barreras claro y tenemos que pensar repensar cuáles son los diferenciales cuáles son las lo que lo que torna premium ok y no es más lo que es el hecho de ser la marca más conocida de tu ciudad o de tu país ahora es diferente seguro conocerse mucho muy tuplicada Guillermo bueno muchísimas gracias a los tres Clary yo te voy a pedir si podés poner la encuesta en este momento antes de terminar de despedirlos quiero recordarles que el 27 de julio es decir el próximo último miércoles de julio de vuelta a las 11 vamos a tener una clase que se va a centrar en todo lo que viene la web 3 los paradigmas del creator economy las tendencias de RV VR el cripto las NFTs los podcasts el metaverso todas las oportunidades de innovación para los medios y para los periodistas y la va a dar Mauricio Cabrera que también vamos a tener dos invitados se pueden anotar por Zoom se pueden anotar en el enlace ahí que compartimos y por supuesto en el sitio de ADEPA también pueden encontrar siempre para anotarse pueden encontrar esta clase como decía tanto la presentación que hizo Guillerme como la que no hizo pero también va a estar porque ahí también va a tener datos y links que pueden ser útiles así como también la de Juan Martín y la de Andrés muchísimas gracias a todos especialmente a ustedes tres muchísimas gracias a todos los que participaron y bueno nos veremos y estamos desde ADEPA a disposición para todo lo que necesiten nuevamente gracias al Meta Journalism Project a la ICFHA y a a todos los medios que se contactaron no solamente desde Argentina sino también desde Colombia desde Chile desde México bueno mucha la verdad que hubo bastante convocatoria hoy así que les agradecemos a todos gracias Guillerme gracias Andrés y gracias Juan gracias a todos gracias a todos saludos chao 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 Gracias.